Equipa chavales, como os prometí os traigo 50 player pick más 80 y veréis que al final del vídeo he traído más sobre, ya veréis por qué, me ha tocado un icono foot verde y ahora me estoy haciendo 30 mejoras triple más 80 y chavales os dejo con el vídeo, dadle me gusta al vídeo, suscríbete como estáis y hasta la próxima chavales, adiós, tengo que deciros que el icono que me ha tocado me está gustando bastante, lo he probado, me parece muy muy bueno 30 player pick más 80, tengo 30 chavales, vamos a ver si hay suerte, me los he guardado para el equipo 2, que pinta bastante mejor que el equipo 1, así que bueno, empezamos con Nasho, media 62, que bueno Nasho media 62 la verdad que no, Ericksen 82, esperemos que los player pick que son muchos, que es una barbaridad, 30 aquí Se dice rápido, ah vamos ya los 65, bueno, no es caminante pero está empezando a calentar la máquina, está empezando a calentar la máquina Muniaino 64, que no decaiga la media, 62, 62, 65, 64, que no decaiga chavales, que no decaiga Vamos a coger a Irvine, vamos a coger a Leafy este, que la proyección del equipo hace más tenía 90 de media, ya sabéis, diseñador cívoco José Luis Gallá, capitán del Valencia, media 62, para adentro Tengo aquí más, a ver Seco 64, vamos a terminar ya la primera página, bueno, hago por la mitad de la primera página, yo soy un exagerado Firmino 63, Panel Muriel, algún icono food verde que pueden tocar estos player pick, que toca alguno, que toca algún icono food verde Está Ronaldo Ife, también me gustaría Ronaldo Ife, la verdad que me encantaría el viso de media 92 De eso lo gustaría, ¿por qué no? Voy a Stones Tenemos aquí map player pick Silla 63, tenemos aquí otra página más Tenemos aquí otra página, y aquí tenemos otra Vamos a empezar por esta Quizás si vayamos al revés, EA dice, bueno, aquí están las cosas Bueno, 5-65 5-65 Varane 84, Varane este año no está tocando nada No me está tocando nada Varane, y mira que tiene menos media Vamos a coger a Rubén Neves de media a 63 Otavio 82 Brano 62, venga, va, EA Llevamos ya la mitad de los player pick, llevamos ya 15 Es un nada, eso sí, me están tocando muchos paneles Que al final la intención de los player pick es que se toquen paneles Esto es más que nada para hacer un club stock de media con los comunes que tú tienes en el club Luis Alberto Otro Stones Otro Ascencio ¿Cuánto me quedan? 9 Me quedan 9 Sado 82 De Paulo 84 Bueno Caminantes No he tocado ninguno, ¿verdad? Paul Lung Que dicen que es el nuevo Alan Caminantes No estoy viendo, chavales Guay, me he hecho 30 Luis Alberto A ver Vamos a hacer la de Me salgo, EA No me toca nada, EA Me salgo de tu juego Nada, es broma, estoy aquí Vamos a ver Fernando Reyes Chavales, el último player pick de mi 30 Que están saliendo un desastre Guay Rafinha No me ha tocado ni un foot verde Y creo que ni un caminante Creo que lo mejor ha sido Aomeyang Madre mía De 30 ningún caminante Os dejaré con los siguientes player picks Chavales Lo mío ha sido bastante F Me han dado player pick Pero por la cara, ¿no? 2 más 24 Eh ¿Qué? ¡No! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Veron Fupertay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¿Y el otro? Tony Cross en talloso ¡Vamos! ¡Veron Fupertay! Por fin, tío Y 5 player pick más 80 Vamos a abrirlo A ver si toca algo bueno Pau Torres Medias 63 Abrimos el segundo James de 84 Buenas medias James Abrimos el tercero Hernández de 84 Bueno, está saliendo buenas medias La verdad Ah Y Kulusevsky 81 Y el último player pick más 80 A ver ¡Kramarix! Bueno, Kramarix Medias 65 Y Tumatojir Bastante bien estos 5 Tenemos 6 player pick más de 80 Más de más 80 A ver que toca Henderson Henderson Medias 63 Bastante bien Vamos a abrir este Hoiberg de 83 ¿Y el otro? Aquí son paneles Este ya no es panel Este ya es Gosen De media 82 Gabriel Jesús de 83 Gabriel Jesús empezó la temporada muy bien Pero seleccionó Y ya no se puso a hablar de él Rakitic de 82 Y él tuvo player pick de estos 6 A ver que tal Muni ahí en 84 Bueno, lo mejor en 84 Un par de... Bueno, no, 3 en 63 Bueno, pues... No ha salido mal del todo estos 6 player pick Suerte, a ver si le toca algo Bardio 65 Bueno, Bardio 65 Ya con esto ha superado Mi player pick Bueno, superado no ha igualado Bardio 65 Arauzo 63 Andalmico, esa Andalmico Lo tenga repetido Ah, los otros 3 también repetido Y el último Eso es nada Están nerfeados los player pick, ¿no? Están un poco nerfeados En 4 player pick No lo descartes, hombre En 4 player pick ha sacado lo mismo que yo en 30 ¿Qué ha pasado? Tenía 45 player pick Que son los que ha abierto Los 30 míos Más los de mis seguidores Y digo yo, pues bueno Voy a hacerme más player pick Y así me hago yo los 50 ¿Qué ha pasado? Me he hecho los SBC Y mira, pone elección De 5 jodres más 80 Atentos, ¿eh? Atentos No es un player pick ¿Qué es un sobre? Pues bueno Me he hecho 9 sobres de estos ¡Castemiro 79! ¡Ojo! De locos Me he hecho 9 sobres de estos Que no son player pick Pero también son más 80 Y bueno Al menos os traigo más Os traigo pues 9 de estos ¡Castemiro! Mandamos a alguien para abajo Mandamos a James para abajo Y Castemiro para arriba Venga, va Tengo algunos que son Algunos que son Jugador individual Y otros pone elección Que lo de elección son 5 más 85 Y que pone jugador Oro único más 80 Es un jugador solamente Italiano Carrilero izquierdo Espinazola De media 82 Vamos a ver Actrizantienda Jugador uno único más 80 Panel Este es Panel Brasileño MCD ¡Uy! Otro Casimiro Fernando 73 Panel Fernando Abrimos el siguiente En total Vamos a abrir este vídeo 54 Sobres 54 Contando los player pick Los sobres estos Belga MI Hazard Del PSV El hermano Del del Madrid Hazard para adentro Hazard Visando tienda Los que veis Triple mejora más 80 Es que me estoy haciendo Triple mejora más 80 Para otro vídeo diferente Que me tengo que hacer 30 Ya que dije que Por todas las personas Que se suscribieseis al canal En el vídeo Del método crafteo Traía una mejora más 80 Y se han suscrito 30 personas Y se han suscrito 30 personas Así que bueno Tengo que traer 30 mejora más 80 Y la estoy haciendo Vamos Que no tengo jugadores de oro único Estoy ahí en el club Vamos Crafteando Actualizando tienda Por un único más 80 Este es panel Español De lateral izquierdo Jordi Alba Jordi Alba a 65 Bien Jordi Alba a 65 Jordi Alba a 65 Vale Vamos a abrir La lección esta de 5 más 80 Que no es una lección Es un sobre Panel Italiano MCO Pellegrino 84 Está bien Buena media 84 Y detrás Saka Kanji Tizango Pignico Martínez Y Martínez Vamos a descartar Vamos a abrir El otro de lección Más 80 Buah Este es mi panel Este es mi panel Con una triple mejora Más 80 Los el son 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 Vamos a ver Los que hay detrás Renato Sinisterra Aguert Y The Lord Todos para mejora Más 80 Y el último sobre Más 80 Chavales A ver que toca Jugador Olúrico Más 80 Panel Servio M.C. Milico Vizavi 86 Caminante Supuestamente La predicción Estaba como que salía ahí Pero no salía ahí En la predicción Bueno A veces La predicción Salen Pones jugadores Que no salen Y nada Chavales Estos han sido Los más de 50 Player Pi Bueno Los 45 Player Pi Más 80 Y 9 sobres Como queráis verlo Dadle a gusto al vídeo Suscribos Si no estáis Y hasta la próxima Chavales Adiós Aquí traigo Los 3 jugadores Más 80 Que me estoy haciendo 30 Llevo 5 Así que todavía me quedan No No